El balón marca la tope, y hasta está en tope Esta vez se escucha a un grupo que la gente reclose ¿Quién se viene los primeros? ¿Quién se han ido los tacones? Pura luz, dijo el flor, lo que se espera esta tarde Vamos a montar el recontor, y a meterle mandilletes Lista está la palca blanca, y ahora juega mi cliente Corren quietos señores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¡Abruchina! ¡Abruchina! ¡Pobrito! Va a amarrar ¿Quién va a poner tranca? Va a amarrar, va a amarrar, ¿ves? No, vente, vente, no le haces ¿Vamos a poner tranca, Aria? Cuenta, no tranca Seis, siete, ocho, nueve ¡Mueve! ¡Cupamadre! ¡Mueve, humanito! ¡Vámonos, sinismos! ¡Vámonos! ¡Mueve! ¡Mueve, humanito! ¡¡Vámonos, sinismos! ¡Vámonos, sinismos! ¡Vámonos, sinismos! ¡Taca! Se viene. Se viene. Piñetas de red. ¡Hola! ¡Muy bien! ¡Chihuahua! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Un rato en caramelo Se viene a paso el olor A veces Escucha ayer Y otras veces Con su gente Muchos saben De quién hablo Y de Peñón Cagón y Fuentes Muchas cuadras de prestigio De Durango Y Zacatecas De Santa María De Loro De los llenos Y más cerca En terrenos De la vida De la vida De la vida De la vida Y de la vida De la vida En suerte Y de la vida Y de la vida De la vida De la vida Gracias por ver el video.